Huele a Navidad, huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría, por cada noche y día todo es felicidad Que Dios le proteja, General Peña Sánchez Huele a Navidad por aquí, por estos lares, son los cardenales que están tocando ya En mi casa ya prendimos el arbolito, me voy a echar un palito, pues llegó la Navidad ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Uy, qué bonito está Pedregal! Uy, tenía tiempos que no pasaba por aquí, pasaba muy rápido y solamente dejaba los regalos Bueno, quiero enviarles un saludo a los pedregaleros, a las pedregaleras, no pedregaleros también Y que ya se acerca la Navidad A esta noche y día todo es felicidad Venezuela huele a... huele a Navidad Y también la casa de Vera Lozana huele a...